El padre de Michelle le dice a su esposa que necesita que saque a esa gentuza de ahí pero esta le responde que no que ellos se van a tener que aguantar que ellos estén ahí y que después de la fiesta el matrimonio se acaba pues esta los invitó como venganza para su marido porque este le estaba siendo infiel y como este le había dicho en varias ocasiones que no quería que invitar a Rigo ella obviamente con más ganas por hacerlo molestar lo invitó. Vemos también a Evaristo hablando con su hijo diciéndole que es momento que los Durán conozcan quién es Don Rigo pues posiblemente lo vean borracho porque Don Rigo se le ve cogiendo dos copas de licor e incluso Rigo le dijo que por favor no fuera a tomar para que no lo fuera a hacer quedar mal. ¿Será que Don Rigo hace pasar vergüenza a su hijo en esa fiesta tan importante para él? Luego vemos un escena de Tomás diciéndole que hace con Rigo que qué está haciendo en ese lugar que qué es lo que tiene ahí mientras que Michelle responde que él estaba entregando algo y que Tomás tiene mucha curiosidad de ver qué es lo que hay en el sobre. Luego vemos a dos de los entrenadores de Rigo y que los tienen la guerrilla los tiene atrapados y les pregunta que qué hacen por allá si saben que eso es bien peligroso. Ellos le responden que quieren hablar con su jefe así que el próximo capítulo.